en los próximos días cumpliremos 200 años de vida independiente y coincide esos 200 años con la mayoría de los países de la América Latina. Algunos se nos adelantaron, Argentina especialmente, otros se atrasaron un poco, digamos Bolivia, otros se atrasaron un poco más, en el caso de Cuba, digamos que va a ser casi prácticamente 80 años después que nosotros, pero en general ese periodo que nosotros recordamos de independencia de los países de nuestro continente, el que más se nos adelantó en realidad fue Haití en 1804. Todos los países del continente, incluyendo años después, décadas después Canadá y más de un siglo después los países del Caribe anglosajón, todos iniciamos la vida independiente en el continente con un, con dos banderas, la democracia y la libertad. La libertad incluía, obviamente, una batalla contra la esclavitud que había sido una placra de nuestra, de nuestra vida colonial. Algunos países al independizarse, digamos, los Estados Unidos, por ejemplo, o Brasil, no, no abolieron inmediatamente la, la esclavitud. Otros países lo hicieron tempranamente. Hay que decir que también los Estados Unidos, los estados del norte fueron los primeros en abolirla en el continente y los estados del sur de los últimos en abolir la esclavitud. Y Brasil tardó bastante más años en, en esa evolución, igual que Cuba, pero Cuba todavía bajo la, bajo la condición de parte de, ya no el imperio español, sino del Estado español, el reino español. Y dije Estado porque hubo una época en que fue república, la primera república. Entonces no hay que, digo, no, no, no se aplica necesariamente el concepto de reino. Pero cuando nosotros nos independizamos, sí se aplicaba el concepto de reino. Nosotros nos independizamos con dos banderas, democracia y libertad. Es el único continente que tiene esa característica así distintiva. tal vez Haití fue el único que no lo enfatizó al inicio de su independencia porque le pusieron especial énfasis al tema de la abolición de la esclavitud, que era un tema, que era el país que había vivido con mayor intensidad y mayor crudeza la esclavitud en el continente. Todos los demás tuvimos escavitud, todos los demás tuvimos momentos dolorosos en nuestra historia, pero digamos nunca en el nivel en que le tocó vivirlo, vivirlo en la proporción que le tocó vivirlo a Haití. Y digamos Haití entonces al inicio de su vida independiente no, no se comprometió especialmente con la democracia, pero sí con la abolición de las tranquilos. Pero los demás países todos pusimos como bandera la democracia y todos pusimos como bandera la libertad. Es verdad que ni todos éramos democráticos, ni todos habíamos garantizado ni garantizábamos la libertad. Hubo muchas dictaduras, hubo periodos incluyendo nuestro país de dictaduras, de golpes de Estado, en otros países más cruentamente, pero en cualquier caso el hecho de que pusiéramos como bandera central la democracia y la libertad, era una señal al menos de que, donde, de señalar dónde estaba la virtud. y la libertad. Y la libertad. Y la libertad.